Hey yo, ¿cómo es? Tú sabes cómo es, Cui Coquino Yo soy del público, yo De las pachangas, eres Yo soy del público Llegó Coquino con su culo Las fiestas se jodió y Raymel la reventó Me pongo el pase Ladran pero no hacen avance Anónimo DJ Poncha, ronca, si tú quieres bronca Una onza compra, montajera y bonza Oye si, ven aquí, tú no me vas a hacer nada a mí Le metí maní, prendí, qué rico fui Cuate, date, no te destaque Te voy a arrimar el bate, mate al combate Sensei, su play, ok, en tu fe Flow de ley, everyday, te jamás tú un cake Mira, camina, domina, rimas combinan Encima, music, desfila, rutina, respira el cojimar Divina, bíblica, rítmica, basilica Típica, capaz de paz y más Del agua han pasado, no hablaste, mamado Mi tumbao pegado, los tiene arrinconao Desorden ordenado, preparado por lo pesao Anónimo, publico, nunca defraudado Desorden público, llegó Coquino con sacuda Fiesta se jodió y Raymer la reventó Me pongo el pase, ladran pero no hacen avance Anónimo, aquí no hay pase Desorden público, llegó Coquino con sacuda Fiesta se jodió y Raymer la reventó Me pongo el pase, ladran pero no hacen avance Anónimo, aquí no hay pase Llegaron los pesao, dime cual es el tema que tienes pegado Que yo meterte un nocao y dejarte tirado Siempre en la misma muela y el mismo tumbao Se cambia, cambia, el público ya está cansado Ay madre mía, pa' usarte ti yo no quería Se me va la mano mi hermana en la poesía Desorden público, se coló la policía Diez canciones tuyas es una frase mía Así de fácil, tú me empatas pero casi casi Yo nací así, te tumbo el chasis Haciendo canciones, fecciones, yo me vuelto baji Fotógrafo pa' los fans y fotos pa' los paparazzi Molina, con un DJ que le ronca Hacer el que es lo que tú quieres Que también mola bronca La gente nos quiere, le metemos con ganas Alguien del público me grita Abusador tú vienes mañana Desorden público, llegó Coquino con sacuda Fiesta se jodió y Raymer la reventó Me pongo en fase, ladran pero no hacen avance Anónimo, aquí no hay pase La gente nos quiere, llegó Coquino con sacuda Fiesta se jodió y Raymer la reventó Me pongo en fase, ladran pero no hacen avance Anónimo, aquí no hay pase Y que se forme lo que se vaya a formar Porque tus perros aquí no pueden ladrar Pa' que se esconden Si lo vamos a encontrar pa' que se forme Lo que se vaya a formar Y que se forme lo que se vaya a formar Porque tus perros aquí no pueden ladrar Pa' que se esconden si lo vamos a encontrar Pa' que se forme lo que se vaya a formar En Centro Habana y en Pedao En Moviano en Micro 10 En Centro Suárez en la Corea Y en La Pachanga también Lo que se tiene que formar Apoyar al talento nacional La cultura urbana A todos ustedes, creadores Donde quiera que estén En Guanabacoa En Petare En Buenavista En Curiepe En Caracas En La Habana En todos lados Máximo respeto Hey yo, ¿cómo es? Tú sabes cómo es